Él ha votado siempre por mí, nunca ha dudado de mí y, bueno, me tengo que estar agradecido porque el partido ha sido por él también, ha estado a la altura de él. Con esto se sueña, ¿no? Pues sí, la verdad que ayer fue soñar con hacer un buen partido, con que el cuaderno la sala de ronda, que es muy importante esta competición y, bueno, pues feliz de haber pasado. ¿Y anoche dormiste bien? Bueno, anoche dormí, lo primero que he sido es la fiesta de hoy. Me ha costado. Me ha costado. Bueno, ¿esperas una continuidad, lógicamente? Bueno, yo lo que diga el míster, ¿no? Cada vez que me ponga a hacer lo mejor que pueda y ya está. El míster decide, yo puedo echarle una mano al equipo cada vez que pueda y ya. Desde el 2012 y 2012. Por circunstancias, pero la afición, ¿te la has metido en el bolsillo? Bueno, la afición de aquí es muy grande y con poco que se haga, pues, te da enseguida a la tabuela y la verdad que se ha portado muy bien. Te maravilloso. Muchas gracias. Y suerte. Muchas gracias.